que tal amigos de youtube 0 durgonera quería mostrarles una cosa como siempre me puse los guantes porque hay mucha basura tengo aquí un pote lleno para agregar pero miren esto otra vez quiero mostrarles en nuestra en nuestro limón lo que son la cantidad de crías que tenemos d de lombrices disculpen está sonando el teléfono a ver a ver aquí tenía una un pedazo de piña bien lo que es esto bien lo que es la pina les encanta evidentemente pero el limón es es impresionante porque la cáscara tiene el de limonenes se ha sido el aceite esencial que es ese mortal para ellas es increíble como crecen igualmente en la superficie aquí tenemos otro limón y en lo que es esto es increíble es increíble pareciera a propósito porque biografía consultada biografía que dice no limón y miren hasta te impresiona ahí tenemos algunas como ven algunos ácaros rojos no afectan para nada impresionante qué impresionante bueno más y más lombrices tenemos el compostador viene alucinante bien alucinante aquí abajo más y más lombrices bueno quería mostrarles eso nada más más de limones no sé más que nada el tema de los limones bueno voy a alimentar y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima y y y y y y y y